hola qué tal a todos y ruta 2000 bienvenidos a este vídeo de call of duty warzone os voy a explicar cómo podéis conseguir hasta 10 horas de doble experiencia en este multijugador battle royal de activision repito hasta 10 horas de experiencia de doble experiencia en al día o sea es una total chetada 10 horas de doble experiencia al día durante todos los días hasta que quizás activision se dé cuenta y quiera quitarlo porque ya digo verdaderamente es una chetada está buscando en google está buscando en youtube parece que la comunidad no comenta no comenta este pequeño truco que está dentro del juego para conseguir esta experiencia y me he decidido hacer este vídeo para que vosotros podáis verlo y podáis hacerlo desde ya para conseguir esa doble experiencia ya digo durante 10 horas al día que es una total chetada vamos a ello lo primero que tenemos que hacer como veis estamos en el apartado social ya sabéis que en el menú principal de esa triángulo en este caso en play 4 en pc o en equibus 3s en equibus one cada uno pues entre al apartado social como pueda yo voy a explicar el modo de playstation 4 que es la plataforma que yo tengo pero valen todas valen pc en xbox y en play 4 repito la vez al triángulo entráis en el apartado social vale nos vamos a venir aquí al apartado de regimiento os explico si estáis en un regimiento podéis uniros a uno os inviten o si no simplemente crear vosotros uno si estáis en un regimiento supongo que sabréis que el regimiento os da una hora de experiencia doble al día estar en ese regimiento podéis poner una hora de doble experiencia al día vale qué pasa si estamos en 10 regimientos pues que tendremos 10 horas de puntos dobles al día porque call of duty warzone deja al usuario dejar hasta estar hasta en 10 regimientos a la vez entonces eso es lo que vamos a hacer para conseguir esa experiencia nos vamos a meter en 10 regimientos distintos yo que sé vosotros creáis uno y con nueve amigos más queráis en que cada uno haga un regimiento y os invitáis todos a cada uno de esos regimientos y así estáis en 10 regimientos que vamos a hacer pues como cuando estamos aquí en el apartado social le vamos a dar al l2 y como veis como veis esto es un menú de cambiar regimiento entonces si aquí tuviéramos 10 regimientos ya estuviéramos dentro de esos regimientos y hubiera 10 le vamos a pedir al creador del regimiento al general de ese regimiento que ponga una hora feliz y nos vamos a poner de acuerdo para que cada uno ponga una hora distinta es decir si empezáis por ejemplo a jugar a las 10 de la mañana que uno os ponga de 10 a 11 otro ponga de 11 a 12 otro ponga de 12 a una otro de una a dos otro de dos a tres y así hasta completar las 10 horas seguidas si queréis no hace falta que sean seguidas pueden ser poner cinco horas por la mañana y pongo otras cinco horas por la tarde eso como vosotros veáis como vosotros mejor os cuadréis para aprovechar ese tiempo entonces como digo le daríamos a l2 y estamos aquí en el menú de cambio regimiento que hay que hacer para poder jugarlo porque sólo puedes jugar al día esa hora de experiencia del regimiento que tenga seleccionado en ese momento entonces qué vamos a hacer pues vamos a y vamos a poner un regimiento la primera hora y nos vamos a unir a ese regimiento como veis yo me uno a este regimiento simbiosos power y como veis arriba a la derecha empieza los puntos la hora de puntos dobles en 44 minutos como veis está fijada a las 4 de la tarde jugaríamos ahora esos puntos dobles de 4 a 5 de la tarde y cuando llegara a las 5 de la tarde volveríamos a abrir el menú de cambiar regimiento y nos meteríamos con x en otro regimiento y aquí como veis en una hora 43 a las 5 de la tarde empezaría otra hora de doble experiencia cuando acabara a las veis dentro de 2 horas 43 a las 6 de la tarde tendríamos otra hora de doble experiencia y ya digo así hasta 10 regimientos es una auténtica chetada pero chetada se estáis dando cuenta que podéis estar jugando 10 horas al día 10 horas al día perdón de doble experiencia una burrada no sé cómo nos ha comentado esto antes como nos ha descubierto pero es una pasada yo os recomiendo que lo hagáis con los amigos creéis 10 regimientos si sólo tenéis tres amigos pues tres regimientos van a ser tres horas cinco amigos pues cinco regimientos cinco horas como vosotros veáis y lo bueno es que encima le podéis poner la hora a vuestro gusto en cuanto más tiempo estoy jugando si jugáis solo por la mañana le ponéis las las horas de doble experiencia por las mañanas que juegue por la tarde por la tarde de madrugada de madrugada lo que queráis ya digo 10 horas de experiencia al día es una burrada así que nada aquí os lo dejo dejo este vídeo que es súper súper pues práctico para para ganar la experiencia en el en el juego y de una manera muy sencilla porque ya digo sólo tenéis que andar camino de regimientos a la hora que llegues ahora de la hora feliz y nada más y jugar bueno espero que os haya gustado si queréis más vídeos como este y apoyar este vídeo que es una auténtica pasada pues ya sabéis darle a like y nada más un saludo y hasta el próximo vídeo chao